Los cárteles mexicanos de la droga se fracturan y subdividen cada vez más. Un informe de inteligencia de la PGR en Poder del Financiero revela que el cártel de Sinaloa se ha subdividido en ocho células. Los restos del cártel de Tijuana se han atomizado en tres fracciones. El de los Beltrán Leiva se ha desagregado en siete bloques y los Zetas ahora funcionan en nueve comandos. El cártel de Sinaloa, que recién recuperó al Chapo Guzmán como máximo jefe tras su escape del penal del altiplano, ha depositado sus operaciones en ocho células delictivas que están activas en seis estados de la República. En Chihuahua y Sinaloa tienen a la gente nueva. En Durango y Chihuahua los Cabrera. En Guerrero a la Barredora. En Durango y Coahuila al cártel del Poniente. En Baja California mantiene a dos células, el Aquiles y el Tigre. Mientras que en Chihuahua continúa vinculando a dos pandillas, los artistas asesinos y los mexicles. Tamaulipas es el estado en el que más se ha acentuado la fragmentación. En total 18 pequeñas bandas, no siempre aliadas. Se han asentado en donde antes el cártel del Golfo y los Zetas fungieron como organizaciones monolíticas. El caso más evidente es el del cártel del Golfo que ha comenzado a descomponerse en facciones como los Metros en Reynosa, los Rojos en Matamoros, el Grupo Lacoste en Altamira, Grupo Dragones en Tampico, Grupo Bravo en Aldama, Grupo Pumas en El Mante y Grupo de Apoyo Ceros y los M3 en Reynosa. Los Zetas, en tanto, han dado paso a su propia dispersión. Ahora tienen nueve grupos que operan bajo su nombre, entre los que destacan los Sangre Zeta en Coahuila, los Negros en Guanajuato y las Fuerzas Especiales Zetas en Tabasco y Quintana Roo. En Tamaulipas, la metástasis es más evidente. Operan los Néctar Lima en Nuevo Laredo, el Grupo Delta Zeta en Valle Hermoso y el Círculo y el Extranjero en Jiménez Victoria, Abasolo y Ciudad Madero. Las únicas dos organizaciones que no han sufrido escisiones recientes o que se han subdividido administrativamente son los Caballeros Templarios, producto en sí de una ruptura con la familia michoacana en 2009. Y el Cártel Jalisco Nueva Generación, del que se tiene registrada presencia en nueve entidades, incluido el Distrito Federal.